El área de acción Ole más intento, tío No, 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 no Olo y sube solo ya No, sube ya estar allí No, la parra la se, la parra si con sus pelo La parra se sube Oso ¡Suscríbete! 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 Ah, sí, a ella está ahí en Andréa no vindo. No, a la niña esta. Ah, Andréa no vindo. Es la novia de él que estaba ahí. ¿Cómo se llama, eh? Es amigo que viene aquí. Ah, ¿dónde se queda? No. ¿Cómo se llama? No, no va a estar aquí. El metro, que está enfermísimo. Si, le voy a escoger, le voy a escoger, les voy a escoger, les va a ir bako, Sonido不nen Como Fiascu E. Este país está aquí. No. ¡Vamos a tomar soluciones! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!